Primero que nada, creo que fuimos justos ganadores, tuvimos las mejores opciones y aprovechamos la que tuvimos, ¿no? Sí, sí, tío, yo creo que fue un buen arbitraje, yo ya estaba en la banca cuando fue la jugada del penalti, no alcanzo a verla bien, pero bueno, yo creo que fuimos superiores.